Cayo Hueso, Havana, Santo Domingo, llegando a Guaynabo, con un swing, va a cantarte a ti, acuérdate de aquello, de nada más, imaginarme sin ti, imagínate a París sin Eiffel, un lápiz sin papel, y así, así, es estar, sin ti, de nada más, imaginarme sin ti, ese cuadro, sin Guayaquil, la bechata, sin Juan Luis, y así, así, es estar, sin ti. La Lion King sin el león, los Yankees sin Nueva York, NBA sin LeBron, Walt Disney sin el ratón, el chavo sin dos ratón, un mundial sin un gol. Una emisora sin esta canción, así, 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 es estar, sin ti, así, así, te presento a la República Dominicana, Maricruz, multitudes. De nada más, imaginarme sin ti, ese Ecuador, sin Guayaquil, la bechata, sin Juan Luis, y así, así, es estar, sin ti. Así, 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 así Metiéndole sabroso, metiéndole, metiéndole sabroso, metiéndole Con mi gana sin merengue, en mi escuela sin su gente Metiéndole sabroso, metiéndole, metiéndole sabroso, metiéndole Así, 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 así Sin ralondra, sin el laurel, Buenos Aires sin jardín Así, 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 así Puerto Riqueño, Dominicano, metiéndole duro Así, 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 así Metiéndole sabroso, metiéndole Así, 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 así Metiéndole sabroso De nada más Imaginarme sin ti Es Elvis Crespo sin suavemente Puerto Rico sin clemente Y así, así, así Es estar sin ti Crespo sin ti Crespo sin ti Crespo sin ti